Le saluda Paco Macías. A lo largo de mis crónicas me he encontrado a gente muy interesante, gente bonita, hijos de admirados y queridos artistas que seguramente enriquecerán sus semblanzas a través de sus valiosas e interesantes anécdotas. Hoy les voy a presentar al hijo de una figura de talla internacional, actor, músico, compositor. Fue autor de temas como La Ley del Monte y échame a mí la culpa. Ferrusquilla Junior, es un honor tenerte en este canal. Bienvenido. Estoy feliz y muy agradecido contigo, mi querido Paco Macías. Haces un gran trabajo cada domingo con esas crónicas tan interesantes, tan bien hechas. Para mí es un privilegio que me hayas tomado en cuenta para esta invitación. No faltaba más. Muchas gracias. Sobre todo mencionarte que admiro a tu papá, su trabajo, a ti como amigo y sobre todo me gustaría que le platicaras al público de este canal esas vivencias, esos recuerdos que tienes acerca de tu papá y sobre todo, más que como artista, en el plano personal, como ser humano. Pues mira, a mi papá no lo conocí desde pequeño como normalmente es común que un hijo conozca a su papá. Yo lo conocí hasta que cumplí 17 años, pues no hubo a lo mejor la, pues el buen entendimiento entre mi mamá y mi papá cuando yo nací. Entonces pasaron los años, de hecho yo no sabía que él era mi papá, entonces dice, ¿Quién es mi papá? ¿Será bombero, doctor? ¿Qué será, no? Mi mamá algún día habla conmigo y me dice, ¿Sabes qué? Pues mira, es importante que sepas que, pues quién es, quién es tu papá, ¿no? Porque cuando yo era niño y veía la telenovela chispita, pues yo no sabía que Angélica Aragón era mi hermana, entonces a mí me parecía muy atractiva y yo decía que me iba a casar con ella cuando fuera grande, entonces había peligro ahí, entonces mi mamá decidió hablar conmigo y me dijo quién era mi papá. Cuando cumplí 17 años, mi papá estaba haciendo una telenovela, hizo una pequeña participación en una telenovela con la señora Verónica Castro. La telenovela se llamó Mi Pequeña Soledad, entonces coincidimos en Televisa y mi mamá me presentó a mi papá. A él le sorprendió muchísimo el parecido físico. Cuando nos vimos, tuvo una sensación impactante, se puso muy nervioso, precisamente por ese parecido físico que tenemos, de hecho creo que llevamos el mismo proceso de envejecimiento. Para mí era algo muy bonito saber que mi papá era un hombre muy destacado en el arte, un muy buen compositor, un imitador, yo creo que de los primeros grandes imitadores que dio nuestro país, conocido en sus inicios como el hombre de las mil voces, y pues yo creo que un hombre muy sencillo, un hombre muy talentoso, un hombre muy disciplinado, que pues puso el nombre de México muy en alto, mi querido Paco Macías. Así es, fue poeta, trovador, cantante, actor, y no solamente actor de cine, también lo fue en el teatro, en la televisión, y como actor de doblaje, le fue muy bien, doblando las voces de personajes importantes, películas y series. ¿Qué platicabas con tu papá a los 17 años de edad? ¿Qué te decía? ¿Cómo era esa relación en aquellos momentos? ¿Cómo se conocieron tus papás? Ya nos diste una señal, pero ¿cómo fue ese encuentro? Platícanos. Ellos se conocieron en un restaurante de mariscos que está en San Cosme, un 5 de febrero de 1969. Ok. Cabe mencionar que un hermano de mi mamá, mi mamá se llama María Sausillo, un hermano de mi mamá, fue primera voz del trío Los Duendes, entonces Los Duendes en algún momento grabaron canciones de mi papá. Entonces, directa o indirectamente, pues había un conocimiento, ¿no?, de uno y otro. Ese día realmente se conocen, platican, se llevaron bien, yo creo que hubo química desde el principio, y pues, ¿qué te puedo decir? Me hace muy feliz que la vida me haya permitido no solamente tener al gran José Ángela Espinosa Ferrosquilla como papá, sino pues a mi mamá, la señora María Sausillo, que pues, gracias a los dos, estoy aquí contigo, mi querido Paco Macías. Es correcto, y para placer de todos. Gracias. Tu papá, ¿qué te platicaba acerca del medio artístico? ¿En qué momento tú te diste cuenta que quería seguir sus pasos de alguna forma en la música? Quiero que le platiques a nuestro público qué es lo que has hecho en esos primeros pasos en el medio artístico. Si tu papá te dio algunos consejos al respecto, te habló de compositores que seguramente, digo, él estaba rodeado de grandes compositores, al igual que él, directores de cine. ¿Qué te contaba tu papá? Bueno, me contaba anécdotas de cómo se grababan las películas en sus inicios, ¿no?, porque platicábamos precisamente de cómo ha avanzado la tecnología. Me platicaba el trato que tuvo con varios artistas, y era muy simpático porque precisamente, haciendo gala de que, pues, era el hombre de las mil voces, a veces me platicaba charlas que tenía con algún artista, o que él era testigo de charlas que tenían los artistas, y hacía las voces igualitas. Recuerdo haberle escuchado imitación de la señora Ophelia Gilmaine, y no lo hacía por molestar, o sea, siempre fue muy respetuoso. Lo hacía como para que uno tuviera muy claro cómo había sido la escena, ¿no? Me llegó a aconsejar, obviamente sí, en el plano autoral o como compositor. Me decía, cuando le llegaba a mostrar alguna canción de mi autoría, me decía, mira, yo te puedo aconsejar, me decía, para mí tu canción está bien hecha. Y tú, seguramente después de mostrarla conmigo, vas a ir con algún otro compositor de los que conoces de trayectoria. Mi consejo es, debe imperar siempre tu criterio. Si tú ya la compusiste así, que nadie te aconseje. Así te gustó, analízala. Y si te sigue gustando después de analizarla, así se debe quedar, porque así nació. Y es tu inspiración tratando de expresar algo de esa manera como ya lo hiciste. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta componer? ¿En qué momento sientes el llamado de esa vena? ¿Cómo dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Qué has escrito? ¿Qué piensas hacer en adelante? No solamente por el nombre, que es una gran responsabilidad, llevarlo, sino por ti mismo. Pues mira, tal vez no he hecho demasiadas cosas como compositor, a lo mejor como yo quisiera. Tuve la oportunidad en algún momento de componer una canción para el programa El Gordo y la Flaca, un programa muy famoso que se hace en Estados Unidos. Para el aniversario número 16, Univision realizó un video de los mejores momentos de ese programa, con una canción de mi autoría, que en ese momento interpretó un grupo que se llamó Los Tequileros de Ramón Jiménez. Con ellos también tuve la oportunidad de tener algunas otras canciones de mi autoría, en la voz de ellos. Una que se llama No te sientas mal, otra que se llama De nuevo acariciarte, que bueno, tuvieron algún éxito en Estados Unidos y en el norte del país. Si lo comparas con el trabajo que hizo mi papá, pues resulta tal vez muy poco, pero me siento muy satisfecho de eso que he logrado. Algunos programas de televisión también he tenido el gusto de componerles canciones, y pues me gusta, me gusta expresar el amor a través del romanticismo, a través de componer y cantar. Me gusta hacer canciones homenaje también a los artistas que admiro. Le he compuesto canciones, por ejemplo, a Eduardo Manzano, al maestro Eduardo Manzano, y recuerdo perfecto que el día que hice la presentación de esa canción, lo hice en un hospital y me prestaron un salón. Y cuando terminó de escuchar la canción del maestro Manzano, me dijo, muy bien, muchachito, muy bien. Son de los recuerdos más bonitos que tengo en mi vida. Y pues mi papá, de alguna manera, en cada canción que compongo, ahí está. Algunas, yo siento que tal vez hasta me ayuda un poquito desde el cielo. Ay, qué bonito. Deben saber que yo conozco a Ferrusquilla Jr. de hace no mucho tiempo, pero es una persona muy, muy agradable. En redes le he escuchado cantar, canta muy bonito, imita también voces, y eso es importante mencionarlo porque tu papá comenzó así en la radio. Platícanos cómo era tu papá en intimidad, en las reuniones. Tengo entendido que era muy divertido, muy platicado. Un gran conversador, un platicador. Tuve oportunidad de conocerlo personalmente en 1998, por ahí, en un evento artístico al que él fue invitado. Y como anécdota curiosa, falló el mariachi, no llegó, y él ya estaba ubicado donde iba a cantar. Y como no llegó el mariachi en su número, tomó una guitarra, sentado en el banco donde estaba, comenzó a platicar una serie de anécdotas, musicalizándolas con su guitarra y cantando entre líneas. Y fue algo maravilloso. De verdad que yo lo admiro mucho, pero de voz tuya, platícanos cómo era tu papá en intimidad, en el tiempo que tuviste oportunidad de convivir con él. Yo te puedo decir, por ejemplo, en alguna asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores, era un solo. O sea, siempre estaba rodeado de gente, siempre tuvo un carisma, una sencillez muy especial, platicaba hacia reír a la gente, tenía muy buen sentido del humor, tenía una sencillez muy grande. Hasta el último día de su vida, su cabeza funcionó perfectamente bien, tenía una memoria espectacular. Yo creo que es, o fue un garbanzo de Alibra, porque en todos los aspectos artísticos, en todos los escenarios en los que él estuvo, brilló con luz propia, tuvo mucho talento y tenía una sencillez increíble. Mira, era capaz a veces, cuando íbamos en la calle, de que la gente lo reconocía, le pedía un autógrafo. Te estoy hablando de una época en que no había teléfonos celulares, que ahora es muy común que a los artistas se les pida tomarse una foto con ellos. Te estoy hablando de una época en que a lo mejor empezaban los celulares, todavía no con cámara, pero la gente lo reconocía, lo saludaba, y le decía, Ferrusquilla, ¿cómo me gustaría platicar contigo de nuevo? ¿Dónde te puedo ver? Ah, pues anota mi número de teléfono. Y les daba el número de teléfono a personas que él no conocía, pero él reconocía el cariño que le expresaban, y la manera en como él podía agradecerlo, era mostrando esas sencillez. Claro, era otro México, era otra vida. Oye, Ferrusquilla, pláticame de las películas. Tu papá filmó cerca de 150 películas al lado de leyendas del cine mexicano, como Sara García, como Jorge Negrete, como María Félix, Carmen Montejo, y también con personalidades de Hollywood, Clint Eastwood, Anthony Quinn, John Wayne. Bueno, ¿qué película te gusta más de tu papá? Que tú digas, con esta película me enamoro más de él, me llega el alma, me conquista, porque aunque sean ustedes hijos de famosos, creo que hay una parte que los une más con su trabajo, sobre todo en el cine. Hay actores, actrices, que llevan a sus hijos desde pequeños a los sets de rodaje y demás, pero no siempre ocurre así. Y hay veces que el hijo ve más al papá en la televisión, en la película, que en la casa. Háblanos respecto a eso, a las películas de tu papá. ¿Cuál te gustó más? ¿O cuál te sigue gustando? ¿O cuál quisieras seguir viendo? Mira, todas las disfruto mucho. Sería difícil decirte una sola película. Sin embargo, por ejemplo, me divierte mucho ver el Tunco Maclovio. Claro. Ver su participación con barba. Sí, sí, sí. De matón. Y es muy, muy simpático. Llevando muerto a quien estaba disputando el amor de Leonor con él. Sí, sí. Y que todavía lo peina para no llevar ventaja porque él está vivo y el otro personaje está muerto. Entonces, me acuerdo mucho de esa película. La tienda de la esquina. Ok. También. El rapto. Me divierte muchísimo. Es una cantidad enorme de películas que sería difícil decirte de una, pero yo creo que esas tres las pondría yo en primer lugar. pero siempre que yo lo veo en una película lo disfruto y lo siento muy cerca de mí. Afortunadamente, ahora tenemos las plataformas para ver esas películas, volver a sentirlas. en los años 50, 60, bueno, la gente iba al cine, todavía en familia, hacían largas filas por ver películas donde aparecía tu papá formando parte de exquisitos elencos. ¿Qué nos espera Ferrosquilla Jr.? ¿Qué nos espera de él? ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué proyectos tienes en adelante? Tienen que saber que Ferrosquilla Jr. es conductor de un programa donde también entrevista a famosos y demás. Pero mejor platícanos tú esa parte. háblanos de esa parte tuya de la conducción que nuestro público conozca ese lado. Muchas gracias. Mira, con respecto a mi papá voy a tratar de en la medida de lo posible seguir haciendo homenajes presentando esas canciones que él compuso con su inspiración y que nos han servido para llevar serenata para estar de repente conquistando a alguien o en momentos de desamor pues seguiré haciéndole homenajes conforme se vaya pudiendo. Por el otro lado agradezco mucho la mención que haces del programa Tu Historia conmigo con Ferrosquilla Jr. que se transmite todos los domingos a las 12 del día a través del canal Acrópolis Multimedios. he tenido la oportunidad de entrevistar artistas como Alex Lora como Don Germán Lizárraga como Don Gonzalo Correa como Moisés Suárez Pablo Valentín de la serie Vecinos no sé o sea Lilia Guizar es mi es mi madrina hija del maestro Tito Guizar y pues Lilia Guizar también una actriz de la época de oro del cine mexicano qué te puedo decir voy a seguir con todo el entusiasmo entrevistando grandes personajes tú ya me hiciste el favor de regalarme una entrevista en Acrópolis Multimedios y pues vamos a seguir adelante y pues qué te digo estoy muy feliz de estar aquí estoy muy emocionado creo que se me nota tu cámara percibe esta alegría que tengo mi querido Paco Macías gracias el emocionado soy yo sobre todo porque siempre es muy emocionante tener a alguien en persona ahora muchas entrevistas se llevan a cabo por Zoom pero cuando está uno ante el personaje a entrevistar la vibra se siente a mí me gusta mucho más platicar así en persona y bueno pues te deseo mucho éxito en tu programa que me gusta mucho gracias estamos prácticamente haciendo un poquito de lo mismo yo aprendiendo mucho de ti porque me gusta cómo entrevistas a a las personas cómo platicas con ellas yo siento que en la vida siempre hay que aprender de quienes admiramos la vida es un constante aprendizaje cada día alguien siempre nos regala algo nuevo oye oye ferrusquilla vamos a hablar de las canciones de tu papá de algunas porque su acervo es extraordinario abundante fíjate que a mí lo personal me gusta mucho la canción échame a mí la culpa que la han cantado infinidad de famosos artistas mexicanos y también de talla internacional como Albert Hammond y qué crees me encontré un disco de Julio Iglesias cantando en francés y y él la canta el tema aquí se llama Se Bafot es mi culpa aquí está o te lo van a poder ver en pantalla es un discaso me encanta y como él muchos muchos otros artistas échame a mí la culpa y otros temas es que el público ha escrito a a mi canal porque sabían de esta entrevista entonces recogí algunos comentarios incluso de personas que vieron la crónica de tu papá y yo agradezco muchísimo la atención de este público tenemos un público muy bonito así es muy respetuoso me hablan de la canción sufriendo a solas que como nació esta canción bueno sufriendo a solas lo que pasa es que hay una historia de él que es la que platicaba y es la que yo platico aunque algunos amigos de él a veces me dicen que fue por otro motivo y por caballerosidad él comentó lo siguiente de sufriendo a solas la historia es que él fue a un velorio con unos amigos a un velorio de alguien de un personaje que acababa de perder a su mujer y ya estando ahí a él le impactó el sufrimiento que estaba teniendo este personaje este hombre diciendo quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo porque me da vergüenza llorar con ellos mis sentimientos aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento es una canción muy profunda muy profunda mi papá tuvo esa magia y la sigue teniendo porque cada que se interpreta una canción de él ya es interpretada por alguno de los artistas que afortunadamente le grabó sus canciones como interpretada por él mismo créeme que hay magia en el ambiente cuando podemos escuchar su música claro y sobre todo yo pienso que cuando escuchas por ejemplo a María Dolores Pradera interpretar El tiempo que te quede libre pues es una maravilla ¿cómo nace esa canción? El tiempo que te quede libre pues mira había una mujer que pues le gustaba a mi papá ¿no? le gustaba bastante y él pues como se dice estaba haciendo méritos ¿no? para conquistarla entonces pues fueron a la playa y de repente pues mi papá no contaba con que iban a aparecer otros muchachos en escena ¿no? y muchachos altos fuertes bien parecidos que pues atraparon la atención de la muchacha y pues ya no le dedicó mucho tiempo a mi papá entonces de ahí surgió esa idea del tiempo que te quede libre si te es posible dedícamelo a mi que bonito incluso una persona del público que bueno que lo mencionas así porque comenta algo muy muy parecido incluso como lo comenta aquí es ella se pasaba en la playa tiempo con sus amigos ajá sí mientras él anhelaba compartir más tiempo con ella y al fin poeta y compositor de gran inspiración como lo fue tu papá gracias le escribió en un ratito en una servilleta esa canción a aquella joven y fue como como nació que padre ¿no? además la gente recuerda muy bien a tu papá con temas como cariño nuevo esa canción tengo entendido y tú me lo has platicado sí me lo ha platicado Ferrusquilla en otros momentos que es muy especial para él platíquela al público ¿por qué? bueno como te dije al comienzo de la entrevista a mi papá lo conocí cuando tenía yo 17 años entonces pues le hablaba yo con mucha frecuencia quería yo estar al tanto de él y en algún momento de la vida le hablo y le digo yo me acababa de cambiar a un lugar que pues no tenía en ese momento teléfono los celulares apenas empezaban eran los ladrillotes aquellos que parecían más como para defensa personal que como para hablar por teléfono entonces no había buena recepción iba yo a un teléfono público y le hablaba y le digo papá era un sábado nunca se me va a olvidar papá ¿cómo estás? ¿qué plan tienes para hoy? y me dice fíjate que me invitó Paco Stanley a su programa en Echo voy a estar ahí a las 3 de la tarde me dijo oye qué padre vas a cantar me imagino me dice sí voy a cantar dos canciones le digo oye papá podrías cantar la canción Cariño Nuevo que en alguna de las dos intervenciones puedas cantar Cariño Nuevo sería genial porque pues tú eres mi cariño nuevo y yo quiero pensar que también yo lo soy para ti y me dijo no puedo me dice no puedo porque pues ya ensayé con los mariachis una canción que voy a estrenar ese día voy a cantar La Ley del Monte y voy a cantar una canción que voy a estrenar pero para qué me dices si tú ni siquiera tienes cable para poderme ver le dije no pues no tengo cable en la casa pero voy a conseguir donde verte o sea te aseguro que te voy a ver ¿seguro que me vas a poder ver? sí seguro que te voy a poder ok llegué a casa de un familiar me permitió ver la televisión sin ningún problema efectivamente en su primer turno interpretó La Ley del Monte en el segundo turno lo empezó a entrevistar Paco Estale y le dijo Ferrusquilla hace mucho que no venías al programa qué bueno que estés aquí cómo te ha ido ya sabes lo que es una entrevista y llegaron al punto de ¿qué nos vas a interpretar maestro? y le dice mi papá pues mi querido Paco Estale fíjate que el día de hoy tenía planeado estrenar una canción incluso ya la había ensayado con el mariachi pero una persona muy especial para mí me pidió que cantara Cariño Nuevo espero que sea de tu agrado del agrado de tus televidentes y por supuesto también espero que sea de tu agrado hijo entonces cuando le empieza a cantar ay no sabes la emoción si ahorita platicar esta anécdota me emociona y me llena de sentimiento pues qué te puedo decir ay no pues la mejor manera de poderlo decir ¿por qué no nos cantas un poquito esta canción? ¿se puede? claro que sí por supuesto claro que sí igual igual que en tierra suelta la humedad penetra así te metes tú poquito a poco podríamos decir que apenas te conozco y ya te llevo en mí como algo de mi todo ya me haces falta tú como el azul al cielo estoy ligado a ti como el calor al fuego me hiciste revivir me diste fe y consuelo trajiste para mí cariño nuevo antes de despedirnos yo te quiero hacer mención de una película que filmó tu papá en 1955 y que se llama amor de lejos y precisamente este canal te quiere obsequiar un presente pásenme por favor el promo de la película es la película amor de lejos es el promo que en ese entonces en los cines en los años 50 se ponían emitrinas afuera de las salas cinematográficas y la gente podía ver las escenas de esa película te lo regalamos con muchísimo cariño muchísimas gracias al ver esta imagen no tengo la certeza pero estoy casi seguro de que hay una escena donde mi papá aparece haciendo dos imitaciones en la escena obviamente está el señor Fernando Fernández acompañándolo con la guitarra se ve en régulo y madaleno de las personas que yo recuerdo ayúdame un actor chileno también buenísimo que salía en la escuela de vagabundos de audifaz se me fue ahorita su nombre y le hiciste crónica pero bueno ahorita no no me acuerdo de su nombre y lo quise mencionar porque lo admiro muchísimo entonces le empiezan a decir a mi papá que cante algo y empieza a cantar pero siendo la voz de la señora María Victoria y le dice Fernando Fernández no Ferrusquilla no no por favor canta otra cosa otra cosa ok dice bueno no dejo ok está bien está bien y empieza a cantar me importas tú y tú y tú pero haciendo la voz del señor Pedro Vargas hablando precisamente de que del premio que comentaban las personas de tu público que ganó imitando a mi papá al señor Pedro Vargas bueno aquí también ocupó esa imitación que interesante incluso ahí podemos apreciar en la imagen ajá a Fernando Fernández a Tuntún a Andrés Soler Soler y a tu papá que ha sido el personaje de El Enchufe me parece es correcto es correcto pues mira que bonito que bonito recuerdo me llevo aunado al bonito recuerdo de estar en una charla tan bonita contigo y pues seguimos vamos con lo que sigue vamos con lo que sigue vamos a seguir al pendiente de tu carrera seguiremos platicando ojalá que doña Lilia Guizar en un momento dado nos pueda hablar de su famoso papá Tito Guizar y que tú estés presente incluso en esa entrevista podamos hacer muchas cosas este programa es para pasarla bien para que la gente para que el público de este canal conozca más acerca de la intimidad de los artistas en voz de sus hijos así que te agradezco enormemente nos hayas permitido platicar contigo muchas gracias pues mira algo que trato de llevar a cabo que yo veía de mi papá es que mi papá siempre tuvo un muy buen corazón apoyaba las causas nobles en mi caso estoy apoyando también trabajando con la Casa de Cultura Internacional que ellos están en Estados Unidos a ellos los conocí precisamente por Lilia Guizar que estoy seguro que vas a poder hacer esa entrevista yo estoy seguro de que sí y que va a hablar de su famosísimo papá Don Tito Guizar a Casa de Cultura yo los conocí por Lilia que es presidenta honoraria les mando un fuerte abrazo a Casa de Cultura Internacional y a ella Jorge Vargas y a todo ese gran elenco que tiene que es homónimo del Jorge Vargas que tú conoces es otro Jorge Vargas que también es un amigo muy querido y pues que te digo muchas gracias por esta oportunidad que me das mi querido Paco Macías al contrario muy agradecido y te digo que hasta siempre hasta siempre amigos ha sido un placer estar con Ferrosquilla Junior gracias por su amable atención y seguiremos charlando con los hijos de los famosos y de los famosos mismos cuando haya oportunidad así que hasta la próxima chau